El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó que este jueves se prevé cielo medio nublado en la mañana y nublado por la tarde con potencial para lluvias y tormentas puntuales fuertes en el Valle de México. Agregó que las precipitaciones pluviales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y en la Ciudad de México. Se prevé viento del norte y noreste de 10 a 25 km por hora, km barra h, y rachas superiores a 40 km por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mínima de 13 a 15 grados. Para el Estado de México se estima temperatura máxima de 23 a 25 grados y mínima de 7 a 9 grados, a 2.